DJ George ¿Por qué hay que marcar este pasito? Tun 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Anita, y cuéntame cuál es la última! ¡Ven, ven, amorcito, para enseñarte mi pasito tum-tum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Siento que estás junto a mí, pero al despertar estoy sola, solo con mis sueños de amor! ¡Suscríbete al canal! Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores, solo este amor Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Me dices que te vas, pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte en mi camino Te quise con gran pasión, yo no lo niego Fuiste mi adoración, mi único anhelo Hoy que te alejas de mí, será muy triste Más tarde como olvidar nuestro cariño Me dices que te vas, que seas feliz, muy feliz Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente Juraste quererme siempre, eternamente Cuando te conocí, me prometiste Juraste quererme siempre, eternamente No comprendo la razón de tu abandono Puesto que nunca te di ningún motivo Será tal vez por causarte en mi pobreza Si estás y vete nomás, busca riqueza No quiero que te cruces en mi camino Porque nunca fuiste fiel con mi cariño Ya buscaré otro mejor que me comprenda Que sepa querer y amar sin condiciones Entre licor y licor Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Si es que cometí un error Dios mío, Dios mío, perdona En el vaso que brindo se van todas mis penas Si es que cometí un error Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que brindo se van todas mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Música Música Una paloma sobre la rama Abre su pico para cantar La rama tiembla como quien dice Y tú no sabes lo que es amar La rama tiembla como quien dice Y tú no sabes lo que es amar Yo te he querido, yo te amado Tú no has sabido corresponderme Yo te he querido, yo te amado Tú no has sabido corresponderme Llanto por llanto, gota por gota Mis ilusiones se acabaron Llanto por gota Mis ilusiones se acabaron Música 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 Y las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Y las palabras que te decía Toda mi vida te he prometido Música Y ahora me dices con mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Y ahora me dices con mucho de gusto Que mi cariño no vale nada Música Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Música Cuando me vayas solo te pido Que no me borres de tu memoria Música Por algo he sido si quiero niña Tu fiel amante cariñito Por algo he sido si quiero niña Tu fiel amante amorcito Música Ay llorando, llorando, llorando no vas a estar Ay no llores, no llores, que me voy Ay llorando, llorando no vas a estar Música A los bosques me interno yo A llorar mi soledad Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Música Y los bosques me contestan Lo que has hecho estás pagando Música ¿Cómo quieres que tan pronto Música Olvido el mal que me has hecho? Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más Si a cada instante me tocó el pecho La herida me duele más y más En la distancia te quiero más Con la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa Pero olvidarte jamás, jamás Música Música DJ George Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! D.J. George 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 D.J. George